Desarrolló su carrera en radio y sobre todo en televisión, y en ambos medios su recuerdo está asociado a la información deportiva, pero pronto se especializó también en concursos dirigidos a niños y jóvenes, con el tema del deporte siempre como eje central de todos sus programas. Su andadura empezó en Radio Juventud y más adelante en Radio Nacional de España con el programa Antorcha Deportiva, ya en TV. Especialmente recordado fue Cesta y Puntos, 1966 a 1971, un concurso por equipos basado en las reglas del baloncesto. En 1965 recibió el Premio Nacional de RTVE por su trabajo en la Olimpiada del Saber y en Cesta y Puntos y en 1968 la Antena de Oro. Su último trabajo televisivo fue el Espacio Juego Sin Frontera, junto a Isabel Gemio, en la temporada 1990-1991. Casado con la también presentadora Aurora López Clemente, tuvo una hija.